Una de las maneras que mi pastor decía era después del servicio, antes de dar la bendición decía tienen cinco minutos para ministrar y lo que él significaba con eso era de que después del servicio teníamos que encontrar a una persona que estaba visitando ese día y a invertir cinco minutos en investigar cuál es su nombre, de dónde vienen, que los trae a la iglesia, que los atrajo del Ejército de Salvación porque están aquí e introducirnos nosotros e invitarlos a que regresen y hacerlos sentir cómodos para que cuando vengan la siguiente vez alguien más va a invertir cinco minutos en ellos y así la iglesia va creciendo no solamente en número pero también como familia.